Una familia de la colonia japonesa, en la provincia de Dajabón, vivió momentos de angustia y desesperación cuando individuos arma almohadilla 2 con armas blancas irrumpieron en su hogar, atándolos para llevar a cabo un robo de artículos de valor y dinero. La propietaria de la vivienda, Ioli Cruz Vargas, relató con temor cómo uno de los ladrones amenazaba con quitarles la vida a ella y a su familia durante el violento episodio. La situación generó un estado de pánico, y en respuesta, la mujer se refugió en la oración, implorando a Dios que tocara el corazón de los intrusos. Yo me puse a orar, pidiéndole a Dios que se fueran y que no nos hicieran daño si Dios hizo la obra y se fueron, manifestó consternada la sobreviviente. Los delincuentes, identificados como haitianos, lograron llevarse dinero en efectivo y otras pertenencias de la familia. A pesar de la difícil situación, la intervención divina, según lo expresado por la dama, llevó a que los ladrones abandonaran la escena, evitando así mayores daños o un fatal desenlace. Ante esta preocupante situación, la comunidad hace un llamado urgente a las autoridades militares y a la Policía Nacional para abordar y prevenir posibles tragedias futuras. Los moradores de esta comunidad se siente desamparado, desolado ante esta situación que le está ocurriendo y azotando a toda esta comunidad de la provincia fronteriza, el cual ellos están atemorizados. De que le ocurra cualquier hecho violento antes de las bandas haitianas que están azotando toda esta área manifiestan los moradores, esto le hacen un llamado tanto al presidente como al jefe del ejército de la República Dominicana para que esto no pase a hechos mayores que la mental ante esta o la que lo azota el cual esta banda interrumpen sus hogares a mediados de la noche 3, 4 y 5 de la mañana es el horario que ellos atacan a los moradores para quitarle sus pertenencias. Suscríbete al canal y comparte dale like y activa la campanita de notificaciones para que te entere de las noticias más relevantes y de último minuto.